Hola amigos sean bienvenidos a la segunda apertura masiva de cristales destacado de 6 estrellas Acaba de cambiar ya lo saben y pues ahora estamos en la cuenta de Rey Aquí me acompaña Rey nada mas vamos a ocultar cámara ahorita para que pues Ustedes saben que a él no le gusta salir en cámara Así que pues chavos vamos a ver que tal le va Rey A mi me fue pues si no lo han visto los invito a verlo Así que pues bueno vamos a comenzar con esta apertura de Rey Ok ocultamos cámara aquí lo tenemos venga 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 Y pues dale Rey a ver Pero esos no primero wey Ah ok Tengo un chino de otros wey Bueno estos no los de 5 todavía chavos Tengo 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 Un nexo de 5 el nexo de 6 no o es 6 normal Uno normal y un nexo Tengo esos 18 wey Uy y esos para un video diferente no o no No de una vez De una vez sale pues Bueno pues entonces Vamos a abrir primero este normal que tengo no Andale Este de 6 normalito Ese la basurilla no La basurilla lo que te sobra Lo que te sobra no Ojalá me de algo bueno wey La neta wey A ver Un Doom wey ya lo tendría por 200 A la madre wey Si lo dejaste por 180 nada más 180 Andale Ah no si le metí peteritas wey Merde Pero para que subió al prestigio Esperen ni pedo No lo hubieses dicho wey Ya no te lo van a dar wey Ya la salamos wey Ya la salamos wey Si lo van a dar Uy vi a Aegon ahí wey También lo vi pero no lo quería Es el que salió al principio wey Dicen que sale el primero wey Es el que te dan wey A ver vamos a ver si es cierto Vamos a desmentir la teoría Guardián wey ya está en el cristal de 6 normal wey No sabía Nada mal wey Es uno de los que agregaron ahora Ahora poco wey Entonces me cagué Es bueno wey Wey Oye wey Tienes para subir al reglo 3 No he subido ningún Ningún hábil al reglo 3 wey Oh estaría bien wey Pero sin duplica No sé si sirve la duplica Creo que si necesita duplica wey No sé Bueno Luego lo vamos a averiguar Dale Continúa que tú tienes un chingo de cristal de por abrir Vamos a abrir Los de 18 esos no Los de 18 O el nexo de 6 El nexo de 6 diría yo wey El nexo de 6 verdad Si 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 ¿Dónde está chavos? Ya lo perdí ¿Ya me pasé? No wey Ahí está el nexo de 6 wey Ok un nexo de 6 Este es rapidito Así que vamos a ver Aquí puedo duplicar al hit monkey ¿Igual? No saber O guardián O Egon Son un chingo wey De opciones Dale 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 Ay wey Obvio Obvio chavos Obvio Vamos a agarrar Anman Obvio Sinviante supremo wey Es bueno wey Wey estás bien cabrón Vas bien O sea Buenos pulls wey Ahora vete por los 18 no Esos 18 cristales Son de Los de este año Luchadores nuevos Y los va a abrir Al putazo rey creo eh Si Así que Agárrense amigos Agárrense que Vamos a ver Si va a ser épica Esta apertura o no Vas a abrir ese cristal nexo De 5 No pero ya me pasé Del otro no No sé ¿Dónde está wey? Ahí está Ahí está Ahí está No La había visto la cara De la apocalipsis No Ahí está No querían abrirse Al putazo chavos Al putazo Estos son los que salieron En el evento de este mes amigos Y no amor No conseguía el porco araña A ver cuenten chavos Cuenten 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 3 Cuando lo vean en el chat 1 3 2 1 0 Cuando vean 0 Voy a abrir el cristal chavos Te van a trolear wey Cuenten 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 3 2 1 0 Ay Ay ¿Qué pedo? Se la guió Se la guió Se la guió Se la guió 8 A la verga A la verga wey Ay te dio la al puerco araña de 4 wey A la verga wey Wey Que cagó wey A la 2 de 6 en esos wey No falta el 8 wey No mames Y todavía faltan noches wey No estoy Ahí van los otros chavos eh Ahí van los otros Va de nuevo la nueva La misma Y wey Ni celebraste por el julgo inmortal de 5 wey Es que es de 5 wey No mames Va de nuevo Los últimos Cuántos tengo Muchos nuevos no Sí wey Sí wey Tranquilos 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 Estás bien Lo cuenten ¿Dónde te sentaste? Reisen Dale cuenten 3 3 2 1 1 0 En la Mauri de nuevo el 0 wey Otra vez se le dio Uh Wey Ah bueno Ah bueno Ya te habías cagado mucho Bueno Fueron 2 de 5 wey El hombre topo Viene su mejora Red goblin wey Tú que no haces arena wey Un chingo de nuevos wey Sí wey Te fueron muy bien Qué buenos cristales wey Wey te cagaste A ti no te dio Ninguno de 6 Ninguno de 6 A mí me dieron nada más Uno de 5 No 2 de 5 Wey te fue re bien wey Voy a abrir de putazo Los fichos No mames No Bueno como tú quieras wey Estoy seguro que ya pasamos Los 8 minutos Así que A la madre wey Wey que suerte tuviste wey Fue re bien Vamos a abrir el ¿Cómo se llama? Nexo de 5 Nexo de 5 que tengo por ahí Vamos a abrir Vamos a ver Para tranquilizarnos un poco chavos Por favor Me voy a dar un paro cardíaco aquí Nice Alejaste un poco la Ese es nuevo Alejaste un poco la mala La suerte Así que Ya se fue toda la mala suerte En ese cristal wey Ya se viene lo bueno wey Wey Tuplicas a tu A tu apocalipsis ¿No? A la madre wey Porque a Rey ya le dieron Apocalipsis en el cristal anterior Acuérdense Si no vieron el video Les invito a verlo chavos Hoy tengo muchos para abrirle 5 Si Pero no en el Eso se aguanta las caras 27 días chavos Y se abren todos los de 5 Vamos a abrir estos Vamos a girarlos A girarlos De uno en uno Como tú veas Tú eres el A ver a ver Ahí está chavos Ya lo giré No tiene audio tu juego creo No No Ya hableo madre No hay pedo Ahorita se lo ponemos wey Total los otros Les abré el putazo No Ahí va Ahí va Ahí va Lo va a parar wey Lo va a parar A ver A ver Ya lo paré wey No hay pedido No hay pedido Yo poquito, bien bajito A ver Ya lo dejé sordo Sí, güey Ahí Aquí está bien ¿No es como te amo? No, ahora sí Ah, bueno, bueno, bueno El putazo dicen A la madre No, a la madre, no, güey No, 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 güey Es mucho 150 mil esquirlas de 6 ahí, güey Mira cómo se ponen todos, güey Sí, qué, a la derecha Diez Ahí va Segundo cristal, chavos Se dio Uy, uy, uy Rey se está agarrando la cabeza Les voy a describir Qué está haciendo Rey ahorita Girando entre sí Agarrándose el cabello Jalándose los pelos Está rascándole la cabeza Como si tuviera piojos Y no sabe qué pesar La caspa, la caspa Los polvitos mágicos Le está echando Los polvos mágicos A ese cristal Y va a llegar Y pum Lo paró Veamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, casi te cagas Casi se caga Rey Cool Obsidian, güey Es bueno O sea No te puedes quejar De hecho, yo el mío Lo subí a rango 2, güey El mío yo ya lo subí a rango 2 Y lo voy a utilizar En mi Legends Run, güey Lo voy a utilizar En mi Legends Run ¿Ok? Ahí va Un segundo, chavos Aquí, tranquilón Tranquilón Ni lo voy a agarrar, güey Porque capaz Y te estoy pasando Mi mala suerte, güey Sí, ¿verdad? Sí, ya no estoy agarrando Yo el celular Ya lo asenté Ya mis manos están Una estiración para La duplica, güey No estuvo mal, güey O sea, no está mal Su duplica Sí, güey Y al lado de Green Goblin, güey Sí, eso me estaba preocupando Sí, güey O sea La duplica hace mejor Al, mucho mejor Al, al Cool Obsidian, güey No está mal, güey Se están terminando, güey Igual así me sentía, güey Me sentía un poco así De que nervioso De que no puede ser Que no vayan a dar Nada bueno, güey A ver Si no dan nada bueno En este, güey Voy a salir, güey Y entramos otra vez Unas tres veces, ¿no? Va, va, va Tú, tú, tú Tú eres el Así para Son tus cristales Aplicar la magia negra En el que sale ahí Vamos, 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 vamos Yo dije Ya te lo volvieron a dar, güey La verdad me alegro Que te den de nuevo Ahora a la Spire Gwen, güey Está bien Pero ya otro Cool Obsidian No, por favor, güey Hay que salir del cristal, güey Ok, ok Está muy mal ahorita Está Vamos Una Vamos otra vez, chavos Dos ¿Dónde está? Esa está Dos Salgo otra vez Tres En esta no O salgo otra vez Como tu idea Son tus cristales Vamos a abrirlo, chingos Uff Güey, quiero al puto Cosmic, güey La neta sí lo quiero, güey Tengo para subir otro Cosmic A rango tres, güey Estaría chido, güey Pero tienes a Corvus, ¿no? Sí, pero Cosmic está muy chido Bueno A mí me gusta más Corvus, güey En lo personal Pero Pero no tengo duplicado ¿Qué te darán, güey? ¿Qué te darán? Vamos, chavos Échame La buena suerte No sabría nada Se paró solo, güey Se paró solo Ya se paró Sí Déjate pasar mucho tiempo Ah Green Red Goblin, güey Quería duplicar No está mal, güey Red Goblin no está mal, güey Red Goblin no está mal A ver, déjame Cerrar esto Porque Vale Ahí va Otro cristal, chavos Ya no quiero ni ver Ya no quiero ni ver, chavos Rey se dio la media vuelta Y no ha regresado Está decepcionado Está regresando Ahorita va a salir algo bueno Sí Se lo presento Dale, 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 dale Cristal Dije, no mames Sería mamá Que lo dupliquen De la nada Sí, güey Killmonger Killmonger es bueno, güey Es bueno Tengo miedo, güey Nada más quedan cinco, güey Nada más quedan cinco, güey Creo que van a ser al putazo Tu elección Creo que van a ser al putazo, chavos Creo que van a ser al putazo Qué nervios, güey Uno en el chat Si quieren que se abran de golpe Los cinco que quedan Uno en el chat, por favor Puta, todos lo quieren, güey Todos lo quieren, güey Uno Pues así va a tener que ser Dale Lo que escogió El chat El chat Tiene completo control sobre nosotros Pero Sí Va a ser al putazo Qué nervios Qué nervios, güey No hay ahorita cinco ghosts Ahora sí, chavos Van a ser al putazo, eh Ya saben la dinámica Pero ahora van a contar Desde el número cinco Ok Desde el cinco Al cero Voy a estar abriendo el cristal, chavos Cinco Cuatro Tres Dos Uno No No lo han puesto Uno Cero Cero Vamos, vamos, vamos Son al putazo No te traves No puede ser, güey Pero ¿Viste lo que pasó ahí, güey? ¿Cuántas combinaciones había Para que sucediera eso, güey? Que te dieran a uno Y lo duplicaras Te lo dieran al otro Y lo duplicaras O sea No es tan mal, güey Pero Güey O sea Han sido mejorados, chavos Han sido mejorados Pero, güey Qué loco Qué loco, güey Ni modo Voy a tener que subir Al rango tres Al falcón, chavos El falcón es muy bueno Es bueno, güey Es bueno, güey Como defensor Es buen defensor De ir débil, güey Los nuevos mecanismos Sus golpes Y todo eso, güey Se quita las Desventajas de la nada, güey Es bueno, güey Yo la ETA Sí lo pondría De defensor, güey A Daredevil, güey Yo sí lo subiría, güey A rango tres Pero bueno No salió Cosmic No salió, güey No se dejó, cabrón Ni la luz Ya me voy, güey Ni modo Bueno Este A ver Vamos a A ver Vamos a destapar Y Ya eso fue ¿Está de verdad? Sí Ok, ok Vamos a ver Pues bueno, chavos Eso ha sido topo del video De la apertura de Rey Le fue A mi parecer Le fue bien Le fue bien Pero creo que a mí me fue mejor Creo Tal vez por lo que queríamos Es que Rey quería Ghost Rider cósmico Este Yo prefería Alguien que me dieran Más prestigio Y así Entonces Pues chavos Si les gustó este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que Les avise cada que yo suba video Esto ha sido La apertura masiva Tanto en la cuenta de Rey Como en mi cuenta 21 cristales en total ¿En dónde van a haber 21 cristales en total? Uff Fue bastante tiempo Guardado, eh Así que Chavos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye